En este episodio de Supercargas, Matt, Arran y Poi transportan una grúa gigante para una fábrica de turbinas eólicas por las carreteras congeladas de Austria. ¡Wow! ¡Mira eso! Es un efecto rafalón. Apuesto a que se llevó un aeropuerto. El equipo de padre e hijo, Simon y Sam, intenta entregar una excavadora de demolición, pero deben detenerse por obras viales. La alternativa es aparcar en las 167 hasta las 6 de la mañana. Todo eso no está bien, no podrán entregar la máquina. No iremos a ningún lado. Y Sharpie, Steve y Dino están en una misión militar a orillas del mar. Creo que Birdmouth se sorprenderá un poco. Pensarán que los están invadiendo. Transporte pesado Metcalfarm. Metcalfarm, una compañía familiar con 90 camiones modernos y 80 camioneros especializados. Si le preguntas a cualquier conductor dirá que es el mejor, pero yo soy el mejor. Desde su base en una granja de Yorkshire, el unido grupo viaja por el Reino Unido y el resto de Europa, moviendo las cargas más pesadas. ¿Que comience la diversión? Largas. ¡Espera, espera! Y anchas que se puede imaginar. Es por eso que odio las grúas, algo siempre sale mal. Esto será una pesadilla. Una gran pesadilla. ¿Sustraño o no? Compartirán los trucos para mover cargas únicas y enormes. Esto es una locura. Que les ganó el nombre de... Superfiles. 10 de la mañana, sur de Alemania. El termómetro marca 25 grados bajo cero. Ah, esto es bonito. Los gloriosos bulbos azules de Metcalf son una pequeña distracción de esa gloriosa vista. Tenemos una hermosa variedad de montañas. Tres de los mejores conductores de Metcalf tienen un trabajo de cuatro días. Podrían recoger una nueva grúa de Austria y llevarla de regreso al Reino Unido. Estamos en camino hacia el sur, a través de Alemania, rumbo a Austria. El caminero de 29 años, Matt Hartnell, es un ex conductor de vehículos blindados de la Fuerza Aérea. Y sabe varias cosas sobre trabajar en condiciones difíciles. Sigue congelado. Puedes ver por la ventana. Hace un poco de frío. La nieve me cegará. Acompañando a Matt y liderando el convoy, está el ex soldado y veterano de carga pesada, Paul Sattler. El paisaje es impresionante. Me encanta conducir aquí, pero solo necesitas un poco de condensación para congelarte. Una brisa o algo así. Sientes mucho frío si te detienes. En la retaguardia, está Arran Small, quien disfruta de la oportunidad de un trabajo en el extranjero. Estoy emocionado. Pasaron algunos años desde que estuve en Austria, pero nunca conduje hasta ahí, solo ida y vuelta. Así que... No, un camión al menos. Los camioneros fueron contratados para mover la grúa desde la fábrica en Austria a una fábrica de turbinas eólicas en Hull, al este de Yorkshire. Se usará para cargar las turbinas eólicas más grandes que se hayan construido en los barcos con destino a los parques eólicos marinos. Dominan enormes áreas del Mar del Norte, produciendo suficiente electricidad como para proveer a casi 3 millones de hogares. La grúa que están transportando cuesta más de 2 millones de dólares. Está propulsada por un motor de 522 caballos de fuerza. Tiene que alcanzar unos asombrosos 169 metros y es capaz de levantar cargas de 300 toneladas. Por su tamaño, debe ser transportada dividida en 14 secciones. Un kilómetro hasta la frontera y cruzaremos desde Alemania a Austria. Deben recogerla al otro lado de la frontera con Alemania, en la fábrica de Lieber en Nensing, Austria. Desde ahí, es un viaje de 852 kilómetros a través de Alemania hacia Rotterdam, Holanda, y luego a través del Mar del Norte en barco hacia Hull. Conducir un camión de 20 toneladas en carreteras extranjeras en condiciones bajo cero requiere de mucha concentración. El descuido y se acabó el juego. Las carreteras están heladas, hay nieve por todas partes. Miren esa niebla de ahí. Es como si el frío se estuviera congelando. Es como una neblina sobre la nieve. Todos comentan que las carreteras son mucho mejores aquí y los caminos son fantásticos. Algunos lo son. ¡Wow! ¡Mira eso! Es un efecto resbalón. Oh, sí. Es otro efecto resbalón. ¡Ahí está en su techo! ¡Oh, mira! Apuesto a que se llevó un tosto. Su cabina subió por el muro de contención y retrocedió y su remolque se torció. Eso no es bueno. Los caminos helados frecuentemente causan efecto resbalón. Sucede cuando un vehículo que carga un remolque resbala. El remolque empuja la cabina hasta que se voltea hacia atrás. Afortunadamente, los camioneros de Metcalf llegan a la frontera con Austria sin incidentes. Sí, llegamos. ¡Oh, hay un pequeño cruce fronterizo! Sí, un pequeño cruce fronterizo. Encantado. Los camioneros recogerán las partes de la grúa mañana por la mañana. Así que dormirán temprano cerca de la fábrica. Cualquier lugar en esta zona es bueno para aparcar. Los camioneros representan a la empresa en suelo extranjero. Por lo que es momento de limpiar y ordenar. Solo hago unas tareas domésticas. No se lo digas a mi esposa. Limpias ese camión más de lo que limpias la casa. La mayoría de los conductores pasan más noches en la cabina que en sus propias camas. ¿Qué piensa mi esposa de que esté fuera todo el tiempo? Se queja de mí después de estar en casa unos tres días porque aplasté los cojines del sofá o hice un desastre en la sala o saqué al perro y se ensució o lo que sea. Y allí sabes que es el momento de volver al trabajo. Paul, Matt y Aaron se acomodan para pasar la noche. A mil cuatrocientos cincuenta kilómetros en Newcastle, es una historia diferente para Saino y Saino. Estamos yendo a Market Street, que está justo en la parte trasera de la Plaza Eldon en Newcastle. Sí, giraremos a la izquierda y rodearemos el primer semáforo. Luego pasaremos el otro semáforo por el lado incorrecto. Ya pasó la medianoche. Matt Kelf trabaja veinticuatro horas al día. Sigue la parte de atrás, está bien. El equipo de padre e hijo, Simon y Sam, apenas empieza a trabajar. Para Simon, que se enorgullece de tener el camión más limpio de la flota, es un día muy especial. Cincuenta años, cincuenta años, ¿puedes creerlo? Es difícil de creer. Sí, mi papá cumplió cincuenta hace una hora y estoy seguro de que le encanta estar en el trabajo. Ese cumpleaños cincuenta debería estar en la cama. Aún tengo veinte aquí, ese es el problema. Al menos ahora acompañará a su padre durante la noche en la ciudad. Bueno, preferiría estar en mi cama ahora, pero cuando tienes que hacer un trabajo por la noche, tienes que hacerlo. El regalo de cumpleaños de Simon es recoger una excavadora Volvo 460 de un sitio de demolición en el centro de la ciudad. Con un alcance de veintiséis metros, este monstruo está diseñado para desarmar edificios de arriba hacia abajo. Mide ocho metros de largo por tres metros y medio de ancho. Y pesa más de cincuenta y siete toneladas. Tendremos tres o cuatro metros de brazo de la excavadora sobresaliendo, así que tendremos que tener cuidado cuando tengamos casargillos cerrados en el semáforo. Tendrán que salir de la ciudad hacia la A1 y llevar la excavadora 160 kilómetros hacia el sur, hasta su propietario en Wakefield, al oeste de Yorkshire. Tendrán otro trabajo a las diez de la mañana, así que el tiempo es limitado. Gran parte del centro de la ciudad de Newcastle fue construido hace doscientos años. No es el tipo de lugar para maniobrar un monstruo de casi sesenta toneladas. Así que el consejo local insiste en que el trabajo se lleve a cabo en la madrugada. No hay tránsito y tampoco peatones. Por eso lo estamos haciendo a la una de la mañana. La oficina planificará la ruta con las autoridades. Papá echó un vistazo al trabajo la semana pasada para encontrar la forma más fácil de salir. Así no tendremos problemas. Tenemos presencia policial y creo que están ahí para sacarnos de la ciudad. Así que los tendremos por unos diez minutos. Pero primero, tienen que cargar la excavadora. Simon retrocede por la calle hasta llegar al lado de la entrada del sitio de demolición, donde la excavadora está esperando. Creo que estamos bien aquí donde estamos. Colocan tablas de madera en el pavimento y en la carretera para proteger sus superficies. Estamos colocando los soportes en el remolque para hacerlo más amplio, para que podamos tener más estabilidad en el camión. Una vez cargada, la policía los escoltará durante seis kilómetros hasta que estén lejos del centro de la ciudad, en la A1. ¿Cuál es el plan? Bueno, para salir iré recto. Corre, y luego hasta la 167 iré hacia el sur. Pero hay un problema con la ruta planificada. La policía le dice a Simon que parte de la A1 está cerrada por obras viales. Bueno, en lugar de ese camino, ¿podría ir por el otro? ¿Podrías hacer eso? No, no lo sé porque no consideramos esa opción. El consejo local olvidó informarles a los camioneros sobre el cierre de la carretera. La policía sugiere que esperen hasta que respeten las obras en cinco horas. La alternativa es salir a un costado y aparcar en las 167 hasta las 6 de la mañana. Cuando quiten las obras de la A1. No, eso no está bien porque me quedaré sin tiempo. No podré llevar la máquina donde la necesitan. Simon y Sam están atrapados en Newcastle. Necesitan encontrar un camino que evite las obras o arriesgarse a no llegar a su fecha límite de entrega a las 10 de la mañana. El equipo de padre e hijo Simon y Sam intentan llevar una excavadora de demolición de Newcastle a Wakefield. Se necesitan un trabajo a las 10 de la mañana, pero las obras en la A1 bloquean su ruta hacia el sur. ¿Quieres dar un vistazo, Sam? Es momento para el plan B. Es donde está la rotonda de Silver Lake. Acércate y mira si podemos esquivarla. De acuerdo. Simon tiene una idea. Dirigirse hacia el norte por la A1, girar y luego dirigirse hacia el sur. Cruzando el río a través del Tunnel Time en Yarrow. ¿Oh, sí? ¿Con el Tunnel Time? Estamos moviendo una carga poco común esta noche. Estamos comprobando que no haya restricciones. Pero Sam le dicen que también hay obras en esta ruta. Mientras Simon supervisa la carga de la excavadora, Sam se dirige a observar la posible nueva ruta. Hablamos con el Tunnel Time y podemos pasar por ahí. Pero hay algunas obras en una rotonda justo antes del túnel. Así que el conductor escolta debe ir y revisar si es posible. Y si no es, está contento de que vayamos por ese camino. El brazo de la excavadora tiene 26 metros. Sobresaldrá de la parte posterior del remolque. Haciendo que la longitud del vehículo de Simon sea de más de 30 metros. De acuerdo, vamos. Bajo la dirección experta de Simon, el operador carga la máquina de 60 toneladas. Vamos en segunda. A 8 kilómetros de distancia, Sam se acerca a las obras viales. Son las 2 de la mañana. Esta es la rotonda de Silverlink, donde pensamos que podría haber problemas y también en el camino hacia los túneles. Será un poco justo, pero creo que estaremos bien. Mientras Simon carga las mandíbulas de la excavadora, Sam debe informar a la policía sobre su nueva ruta. No irá a ninguna parte. No debería ser problema ir de regreso a la A1, girar y bajar en la A19. Hay una parte estrecha, pero deberíamos pasar. No es demasiado ancho. La parte delantera no debe golpear ningún objeto urbano. Hay muchos policías. Es agradable y silencioso, así que con suerte saldremos sin ningún problema. No es fácil salir del centro de la ciudad con un camión de más de 30 metros de largo. Cuando giramos la parte trasera del remolque se balancea, tenemos el brazo con los 3 metros sobresalientes aquí. Debemos asegurarnos de no derribar ninguna señal. En cuestión de minutos, tienen su primer problema. ¡Gira, gira, gira! Un volardo evita que Simon gire en una curva cerrada. No podemos evitarlo. Tendremos que levantar la máquina para así no golpearlo. Afortunadamente, el operador todavía está cerca y levanta el brazo de la excavadora para no golpear el volardo. ¡Continúa! ¡Ata mujer! Continuaré y cuando esté derecho, dime si el remolque está desbalanceado. Simon y Sam están fuera de Newcastle. Pero su nueva ruta, Yorkshire, significa un desvío de más de 17 kilómetros. Tuvimos la mala suerte de haber tenido que levantar el brazo de la excavadora, pero era necesario y ahora estamos en camino. Sí, pensamos que sería un trabajo agradable y simple después de que saliéramos de la ciudad. Pero ahora tendremos que enfrentar las obras reales que están cerca de la rotonda de Silverlink. Luego tendremos que detenernos en el túnel y esperar a ser escoltados. Pero desde el túnel, desde ahí, deberíamos estar bien. Ya son más de las tres. Las carreteras están desiertas. Y no pasará mucho tiempo antes de que lleguen a las obras viales, al acercarse al Tumbe Time. Estamos en el carril de emergencia porque somos un poco anchos. Llamaremos a la gente de las obras reales para avisar que estamos por llegar. Con un poco de suerte nos darán luz verde y nos dirán que podemos seguir. Bueno, esto es lo negativo de hacer trabajos nocturnos. Hay muchas obras en carreteras por las noches. Y la A1 está cerrada, queda solo un carril. Y no hay otra manera de hacerlo. Hola, hola. Sí, soy un conductor con una gran carga de la A-19. Tendremos dos carriles cerrados esta noche. No tengo una carga demasiado ancha, pero tengo que atravesar el túnel. No puedo ir por otro lado porque el puente de Blaydon está cerrado. Quitaremos todo alrededor de las cuatro. Probablemente a las cuatro o cinco. No puedo esperar a las cuatro. Tengo una máquina que entregar. Bueno, estos cierres fueron planeados. Si se uno tiene que esperar, nunca llegarán a las diez de la mañana a Wakefield. Mi camioneta vino y lo revisó hace una hora y media y... En su opinión, no pensó que tendríamos problema. Tengo una excavadora, eso es todo. Son aproximadamente tres metros de ancho. No es más ancho que un carril. No estoy sobre la línea blanca. Tómate tu tiempo para atravesarlo. Tienes mi número. Si hay algún problema, solo llamamos. De acuerdo, no te preocupes. Gracias. Es un obstáculo menos. Pero todavía están las obras. Sam fue a revisar hace un par de horas. Y en su opinión, no tendremos ningún problema. Así que si lo tenemos, culparemos a Sam. No es exactamente lo que Simon tenía en mente para su cumpleaños número 50. Muy bien, nos vamos. Simon avanza lentamente. No hay espacio sobrante. Es verdad, son solo con los Simon verán. Pasamos bien por ahí, así que puedo respirar con alivio. No me gritará. El Tunnel Time y la Ruta Sur están adelante. De acuerdo, venimos para la A1. Si no, parpatea, continuemos hasta la A1. Pero aún tienen más de 160 kilómetros por recorrer antes de dejar su carga en Wakefield. A cientos de kilómetros de distancia, también es la mitad de la noche en una Austria muy fría. Mis botas están llenando de nieve. Perfecto. Mis pies serán bloques de hielo. Paul, Aaron y Matt se dirigen hacia la fábrica de grúas Liebherr para recoger su grúa multimillonaria. Aquí estamos. Dentro de una postal del Valle Alpino, el enorme cuarto de millón de metros cuadrados de Liebherr es la representación de la fabricación de alta tecnología. Producen una serie de máquinas enormes diseñadas con precisión para la industria pesada, desde máquinas perforadoras hasta grúas para buques. Todos los brazos están hacia arriba. Es impresionante. Ahora me resbalaré y caeré sobre mi trasero. La carga es como una cadena de ensamblaje. En un hangar recibirán la primera parte de su carga. Luego irán a otro muelle por el resto de su carga. Estamos a punto de llegar y vamos a ir al hangar y cargar. Para Paul, los hangares con calefacción son un lujo total. Estoy muy contento de que hagan la carga adentro porque es agradable y es cálido. La fábrica de Liebherr no solo fabrica buenas máquinas, sino que funciona como una. Y tan pronto como los camioneros estacionan, un equipo se pone a trabajar preparando sus camiones para las cargas gigantes. Si cargas cosas sobre una base deslizante, se caerán del remolque. Debes evitar eso utilizando goma. Algo para causar un poco de fricción para que no se deslice. Una vez que el remolque está equipado con alfondas de goma, se colocan enormes placas de roble. Todo lo que están usando para equipar el remolque es increíble. Miren esas placas que están ahí. ¿Cuánto creen que cuestan? Estoy esperando que me avisen para poder sacar toda esa madera que está ahí. Sí, yo quiero las gomas. Hay una madera ahí que si fueras a la tienda y dijeras, dame uno de estos, costaría unos 800 dólares. Oro, o 100 seguro. No soy experto en madera, pero hay pedazos más grandes allí. ¿Ah, sí? Primero, uno de los enormes contrapesos de acero de la grúa se coloca en el remolque de mat. 14.3 toneladas. Con unos 10 autos. Lo amarraremos. Una vez que está seguro, el convoy se dirige a la segunda parte de la carga, la torre de la grúa. Miren, la vista es increíble. La gente paga por eso. Si miras hacia arriba, puedes ver que en el techo de la fábrica hay una baranda. Y creo que van a mover las secciones de la torre hacia aquí. Papel y Arran se han asignado a una sección de 4 toneladas de la torre de 75 metros de la grúa, que se bajará hacia sus remolques desde arriba. Hay un tipo con un control remoto a 18 metros sobre mi cabeza, arriba. Vigilando, está hablando por radio con este tipo de aquí abajo. Y le dice qué camino tomar. Es una máquina bien engrasada. Además de un contrapeso de 14 toneladas, Matt también lleva parte de la torre. Esa es mi carga. Esa es la parte inferior de la sección de la torre. Una pieza de una grúa que se mueve y sobresale. Esto toma solo 45 minutos cargar la grúa de más de 2 millones de dólares y 300 toneladas en 3 camiones. No hubo problema con la carga. Estuvimos adentro. Solo puse algunas correas. Los chicos hicieron todo. El convoy cargado sale de la fábrica. Necesitan llegar a Rotterdam antes de las 5 de la tarde de mañana para abordar un barco de regreso al Reino Unido. Pero con un recorrido de 852 kilómetros y carreteras heladas y montañosas, será un viaje largo. Es temprano por la mañana a las afueras de Wakefield, al oeste de Yorkshire. El compañero Simon y su hijo Sam condujeron toda la noche para entregar una enorme excavadora de demolición a su dueño. Son las 9 en punto, se acabó la hora pico y estamos a solo 12 kilómetros de distancia. La excavadora está reservada para otro trabajo a las 10 en punto. El tiempo es muy importante. Nos dirigimos a Wakefield y tenemos que ir a las afueras de Wakefield y luego volver a salir en otra carretera. La cual tiene una curva cerrada. Espero que funcione sin problemas. El giro cerrado es de casi 180 grados alrededor de una antigua iglesia. Tendremos problemas con el brazo de la excavadora. ¿Debimos ir para la vía contraria? Tendremos que ver si lo logramos. Llegamos a la punta de la iglesia y la rotonda es cerrada. A Simon le preocupa que el brazo sobresaliente se estrelle contra una camioneta estacionada a su izquierda. ¿Podría ir a la vuelta? Creo que tendrás que mover esa camioneta, pero se estacionó, no se da cuenta. No, se está moviendo. Sigamos. Sin la camioneta, Simon intenta girar. Así es, sigamos. Continuamos. Estás libre de ese lado. Deja. Deja. Eso estuvo bien. Soy bueno. Tengo mucha suerte. Puede ser un niño mayor, pero no ha perdido sus habilidades para conducir. Sam y Simon casi llegan a su destino, pero está situado al final de una estrecha calle residencial. ¿Qué lugar para tener un depósito? Dímelo a mí. Tendré que despertar a los vecinos. Están estacionados de ambos lados. Si no puedo encontrar a los dueños, no iré a ninguna parte. Iré a golpear puertas. Espero que pertenezca a esta casa. ¿Ese es tu poncho por casualidad? ¿Este es su astro? Oh, estaba tocando esa puerta. Puede moverlo un poco. Unos diez metros. Otros noventa metros y listo. Qué lugar estúpido para tener un depósito de excavadoras. Después de un viaje de ciento sesenta kilómetros durante la noche, entregan la excavadora justo a tiempo, lista para su próximo trabajo. Todo lo que falta es que Sam le dé a su padre su regalo de cumpleaños. ¿No es un auto, verdad? Esperaba un auto. Por eso no entiende que el loco de la limpieza, Simon, cuide su nuevo regalo. ¡Oh, mira! ¡Cuida, el mango es demasiado grande! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! En Europa, otro equipo de Metcalf condujo desde antes del amanecer. Matt, Aaron y Paul llevan una grúa desde Austria a una fábrica de turbinas eólicas de alta tecnología en Kuhl. Están justo al sur de la ciudad alemana Hockenheim. Estuvieron en el camino por diez horas. Es hora de detenerse para dormir un poco. Vamos a detenerlos, muchachos. Encontramos un lugar para aparcar. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando estás en un camino de 40 toneladas y 12 metros. A esta hora de la noche, los espacios para estacionar están empezando a llenarse, por lo que no podemos entrar en ningún lado. Encontraremos algo, solo debemos seguir buscando. Debemos entrar en cada espacio y ver los puestos disponibles. Eso es lo que debemos hacer. Debemos entrar, buscar un espacio, entrar, buscar un espacio, seguir buscando. En el peor de los casos, tendremos que aparcar en pares o individualmente también. Esta sección de la autopista es una ruta importante del sur de Alemania. Cada lugar está lleno. Oh, miren, están absolutamente amontonados. Aquí es donde nos estancamos. Esto está absolutamente lleno. ¡Qué mierda hermano! Vámonos de aquí, vamos. Después de media hora de búsqueda, Matt y Paul tienen suerte. Oh, 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 oh. No puedo ver nada. Voy a tratar de ponerlo en este espacio. Encontré un espacio. Y aquí estamos. Buen trabajo. Pero no hay lugar para Arran. Tiene que salir de la autopista para encontrar un lugar para aparcar. Este lugar está lleno de camiones. Amigo, ¿me oyes? Como pueden ver, hay camiones por todos lados, aparcados por todas partes. Como está muy oscuro, no podemos ver. No puedes ver medio kilómetro hacia adelante y decir, oh, sí, hay un par de espacios ahí y podemos aparcar. No es el caso. Arran está casi cinco kilómetros de Matt y Paul. Por lo que tiene que encontrar la mejor manera de encontrarlos por la mañana. Ni puedo pronunciar en dónde estoy. No puedo identificar en qué ruta estoy. No tengo idea de nada. Eso es lo malo de estar en el extranjero. Necesitas algún tipo de conocimiento o saber hablar el idioma. Eso sería de ayuda. Pero como todos los buenos camioneros, Arran es ingenioso. Descubre su ubicación y llama al líder del equipo, Paul, para acordar un encuentro. Cuando salga de aquí por la mañana, te llamaré y te diré en dónde estoy. De acuerdo, te veo por la mañana. Antes de dormir, hay tiempo para jugar un poco. A la mañana siguiente, los camiones están juntos en la carretera en camino hacia Rotterdam. Eso es lo que llamamos un mega camión. Me emociono un poco con los camiones, porque los niños tienen sus juguetes y los hombres sus máquinas. En dos horas y media llegaremos, subiremos al barco y entraremos en nuestras cabines. Para que podamos ir a bañarnos, comprar comida, ir a comprar algún perfume para mi esposa. Oh no, ahora que dije eso, tengo que hacerlo, porque saldrá en televisión. Y después de un viaje de dos horas y media por Holanda, los camioneros finalmente llegan a Rotterdam y se dirigen directamente a un barco de 30.000 toneladas, amarrado en el puerto más activo de Europa. Tendrán un merecido descanso durante el viaje a través del Mar del Norte hasta Julio. A 643 kilómetros, en la sede de Metcalf en Yorkshire, acaba de llegar un nuevo trabajo. Sí. El gerente de operaciones, Bruce, enviará un equipo a la playa, aunque no es un día de vacaciones lo que planea. Irán a un espectáculo aéreo en Beaumont. Una vez que lleguen las cargas, no habrá mucho espacio, pero si es un buen día puedo decirles, no hay mucho que hacer, pueden ir a tomar un helado y disfrutar del paisaje. ¿Cómo te va, Brian? Tengo trabajo para ti. Sí, es una grúa. Es una AS-90, te lo envié por e-mail, pero lo imprimí para ti. Sí, ya veo, sí. Brian Sharp, o Sharpie, para sus compañeros, fue conductor de transporte pesado durante 20 años y ama las gomas. ¿Te doy la mano y le digo muchas gracias? El trabajo es transportar tres vehículos de vanguardia del ejército británico. El espectáculo aéreo comienza mañana. Sharpie lleva a la estrella del espectáculo, el tanque de batalla Challenger 2. Este golead de más de 5 millones y 62 toneladas estuvo en servicio desde 1998. Está equipado con un cañón de 120 milímetros y demostró su eficacia en Bosnia e Irak. Ayudando a Sharpie, están los camioneros Steve y Dino. Steve es el conductor más antiguo de Metcalfe y el hombre a quienes buscan para las cargas más difíciles. Mientras que lo llevemos en una pieza, nos ocupemos de eso y el cliente esté contento, todo estará bien. Steve llevará el arma autopropulsada AS90 de 45 toneladas. Un kit de artillería móvil con un increíble alcance de tiros de 32 kilómetros. La carga final era Dino, quien no inicia un trabajo sin la música perfecta. Cuando estoy en el camión escucho cualquier cosa, desde el Raid, Johnny Cash, Belinda Carlyle, cualquier cosa que me guste. Es una elección muy amplia. La carga de Dino es el vehículo blindado de recuperación y reparación. Un vehículo de 62 toneladas y 1.200 caballos de fuerza que recupera tanques dañados del campo de batalla. El jefe de operaciones especiales, Pete Newcroft, será el escolta. Nuestro trabajo es entregar los vehículos de forma segura y a tiempo. El equipo recolectará los vehículos blindados del cuartel de Tidworth, Wiltshire. Se dirigirán hacia el sur a través de New Forest, luego hacia la M3 y luego hacia Bournemouth. Los vehículos están listos y esperando, mientras los camioneros lleguen al cuartel. La primera capa es preparar los remotes. Lo amplíen para el trabajo, así no tendremos nada sobresaliendo en ninguno de los lados. Buen material, ¿no? Los conductores del ejército cargan los vehículos. Supervisados por el equipo de Metcalf. Tráelo, así. Te diré qué camino tomar. Así, solo un poco. Estamos usando cadenas de 10 toneladas porque el tanque tiene 43 toneladas y media. Necesitamos 4 en la parte delantera, 6 en la parte posterior. Y eso será suficiente para atar el tanque. Tenemos unas cruzadas en el frente para evitar que se mueva y al separarse evita que retroceda. Es parte del trabajo, para eso estamos aquí. Al final del día tengo que ser un héroe. El peso combinado de cada camión y su carga es superior a 100 toneladas. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, al más allá. En Tidworth, Wiltshire, Sharpie, Steve y Dino salieron a la carretera con su carga militar. Es un viaje de 3 horas a Bournemouth, donde los vehículos serán estrellas en el espectáculo aéreo de la ciudad. Sí, ahí vamos, como todo. Ahora mira. Pero después de solo un kilómetro y medio conduciendo, se encuentran con su primer problema. Obras en la carretera. Estamos llegando a las obras viales. Fuimos por el lado contrario en varias obras viales. Continúa. Los camioneros se detienen. De acuerdo. Es momento de que los camioneros ensucien las manos. Está bien, porque los muchachos vendrán y lo pondrán nuevamente. Los muchachos de ahí. No ves tres tanques en medio de la carretera todos los días. Creo que... Bournemouth se sorprenderá un poco, ¿no crees? Pensarán que los están invadiendo. Está bien, sigue. Continúa. Continúa, hombre. Sigue, sigue. Están retrocediendo. Terminaron. Aunque no sin causar demoras en el tráfico. Mira lo que viene ahora. Pete dice que lo mejor está por venir. Y pensé que lo peor ya había pasado. Cuando el equipo alcanza la M3, el conductor escolta, Pete, se posiciona al final del grupo. Me pondré aquí para que me sobrepase. Con esas carnes gigantes, es difícil para los conductores ver los peligros que vienen desde atrás. El trabajo de Pete es detectarlos primero. Buen escoltas no es solo estar detrás de alguien, simplemente conducir o estar delante de ellos sin conducir. Tienes responsabilidad al igual que todos. Un buen escolta vale su peso en oro y hace que su trabajo sea mucho más fácil. Después de dos horas en el camino, los camioneros se acercan al trayecto final. Deberían estar en Bournemouth dentro de una hora. Pero hay un gran obstáculo. Palmer Hill. Todos están preocupados de que nos atasquemos en esta colina. En un automóvil, una pendiente de unos 25 grados es apenas perceptible. Es otra historia cuando llevas 100 toneladas. Aquí hay un gran peligro. Tienes que moverte con mucho cuidado y anticiparte. Siempre sabes cuando llegas a una colina y sientes mariposas, porque si pierdes la velocidad, nunca volverás a moverte. Piensas, bueno, entonces entras en pánico, te pones así. El camión de Sharpie tiene 16 velocidades. Gracias al alto torque del motor, tener tantos engranajes le permite mover grandes cargas a velocidades muy bajas. A menos que seleccione la equivocada y se metan problemas. Si pierdes velocidad, no puedes moverte. Tienes que retroceder a la colina y seleccionar la velocidad más baja. Luego subir la colina, pero tardarás horas. Aquí está la bestia. Sharpie tiene que intentar mantener un espacio lo suficientemente grande con el vehículo delantero para evitar detenerse en la colina. Aquí es donde tienes que frenar y tratar de alejarte del tráfico para no detenerte. ¿Pero qué pasa cuando dejes un espacio? Todo el mundo intenta pasar delante de ti. Aquí es donde los accidentes ocurren. Lo mantengo en esta velocidad porque no me atrevo a cambiarlo. No me atrevo porque si me equivoco aquí, estoy perdido. Los camioneros llegan a la cima sin incidentes. One North está a solo media hora de distancia. Todo es pendiente desde aquí. Todo es descenso. Los vehículos deben ser entregados en el paseo marítimo. Para llegar, tienen que conducir por el concurrido centro de la ciudad. Pueden ver que las personas toman fotos. La gente se detiene cuando hay un camión. Simplemente se detienen. Se detuvo ahí para poder ver. Los vehículos entreguen el viento a un agradecido oficial del ejército. ¿Todo estuvo bien con él? Sí, todo estuvo. Se lo llevaremos a menos por la mañana. Sí, seguro nos vemos. Regresarán en cuatro días para recoger todo de nuevo. Pero por ahora, es un trabajo bien hecho. Y los camioneros pueden ir a casa. El barco que transportaba Matt, Paul, Arra y las partes gigantes de la grúa, ancló. Acabamos de salir del barco y ahora vamos a Siemens para descargar. La fábrica de turbinas eólicas está a solo un kilómetro y medio del puerto. Grandioso. Dime, ¿qué te parece? Solo para apreciar qué tan grande puede ser esta grúa, ahí hay una de las orugas. Es una bestia, ¿no? Son enormes. Los conductores de Metcalf deben dejar sus cargas en el paseo marítimo. Son 14 partes de la grúa, listas para ser ensambladas y utilizadas para cargar barcos que transportan turbinas eólicas gigantes con destino al mar del norte. Voy a dar la vuelta y salir del lugar, lejos de la grúa. Ordenaré mis cosas y llamaré a la oficina para mi próximo trabajo. Es bueno no ver nada en el remolque. Trabajo hecho sin problemas, sin daños, sin rayones. Creo que hicimos un buen trabajo. Desde las montañas de Austria hasta los astilleros de Juli, es un trabajo bien hecho para los camioneros. Y dos semanas más tarde, la enorme grúa está trabajando duro, cargando las turbinas eólicas más grandes que se hayan fabricado. ¡Suscríbete al canal! Le review! ¡Suscríbete al canal!